Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para que la dibuja siempre esta noche. Música Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, a mí me dicen el camaleón porque cambio de color para cada situación Yo juego para lo mejor, a mí me dicen el camaleón porque cambio de color para cada situación Música Es que escuché que me está sin lo que me yo con todas las empresas Música Yo me pedí con la esperanza de que un día tú me quieras y un día tú me querrás Música Para Dios te quiero, pero soy yo yo seré muy amable y lo tengo que lograr Música Es que tú me gustas y hace el tiempo mucho tiempo atrás Música Me gustas muy yo Música Me gustas mucho tú Música 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 Y yo te gustó, y yo te gustó, sí Tarde de tu brazo, seré tu Y yo te gustó, serás Y yo te gustó, y yo te gustó, y yo te gustó Esa muñequita, yo quiero tener Que corazón linda, y su voz de miel Ella es muy bonita, y yo te gustó, y yo te gustó Y yo te gustó, y yo te gustó Esa muñequita, yo quiero tener Y yo te gustó, y yo te gustó Esa muñequita, yo quiero tener Ella es muy bonita, y yo te gustó Pues ella me gusta, todo y todo ser Esa muñequita, yo quiero tener Que corazón linda, y su voz de miel Ella es muy bonita, y yo te gustó Siempre que voy a bailar como me guste su sonidito Vende acá, vende acá, vende acá Cuando lo pude nada, ponte un porrito Mira como se ve bien lecito Oye, que ha salido más bonito Mira como mueve la cadera Esa muñequita, y yo te gustó Con pavo por la mañana Los párrafos Ay, bonita Te he perdido, te he perdido Te he perdido, te he perdido Yo sé su verdad Si me llego, así me dismas Y me llego mi mañá, y eres uno otro alza ¿Qué hablarás, qué hablarás, nunca brillarás Si yo sé que sabía que quieres ¿Cómo podrás ser feliz con el otro? Pues mi niño no conociste su amor Sí, mi amor, sí, mi amor Sí, el amor Bien, lo voy a cocinar Con las cancitas En esta noche ya madrugada, por supuesto Saludando aquí con los buenos amigos De la joya del indique Abárrate de la unión Están bonitos Ay, esta gente es hermoso lugar Los buenos invitados Por ti, es que hermoso Evento, es alegría, es alegría Saluditos para todos Nos arrancamos Saluditos para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!